Hola amigos, aquí Elaine Enríquez en... Compartiendo la visión con María Angélica García Nuestra invitada especial Sí, del Ministerio Mujer, Enamórate de Ti Donde estaremos este próximo martes a las 8 de la noche Compartiendo la visión que tenemos en el Ministerio de Vidas Transformadas Transformando Vidas del Ministerio Mujer, Enamórate de Ti Así que sintoniza a través de www.ovmradio.com Y nuestras nuevas páginas de YouTube por OVM Radio y OVM TV Así que los esperamos el próximo martes No te olvides, los esperamos